Hola mis youtubers, acá tengo un nuevo video y si, tengo auriculares y tengo que decir que hace dos días fue mi cumpleaños que no subí video por eso, como un descanso y bueno, ya quiero decir que ahora sí que va a haber más videos y bueno, eso fue todo, así que chao